¿Cómo suena Darío? Si no tienes más ni un par de dedos de tren Y te aseguras que no te lavas bien los dientes Te quita los pocos centavos que tienes Y no te dejas solo tal como quieres Siente que volverás el día Y que no te hagas risa sin almohada para llorar Pero si estás decidido y no quieres más contigo Nada ahora puede importar porque si Y cuando ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas Mi cielo te hará gris Si te vas, si te vas, si no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me cambias Por esta bruja pedazo de cuero no vuelvas nunca más Ya no estaré aquí Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas No estoy llorando una vez más Pero para ese entonces Y yo no sé. ¿Qué es eso? Si te vas, si te vas, si te vas, si te grammaris El cielo te hará gris Si te vas, si te vas Ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas Si me cambias por esta bruja Pedazo de cuero No vuelvas nunca más Ya no estaré aquí No vuelvas nunca de aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video